Buenas tardes. Estamos iniciando nuestra emisión de Noticias NBC de hoy, miércoles 22 de septiembre del año 2022. Les estamos saludando, como siempre, desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Recuerden visitar nuestra página web www.noticiasnbc.com. Allí encuentran información actualizada a las 24 horas. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares. Con más personal y más controles, autoridades buscan frenar ola de homicidios en Cartago y la región. Gobernación adelanta obras de mejoramiento en la vía en Cermanuevo, El Cairo, mientras que los habitantes de Villa Rodas están casi incomunicados por el mal estado de la carretera. Este fin de semana se realizará una nueva versión de las Olimpiadas de Salud Sexual y Reproductiva coordinadas por la Secretaría de Salud Municipal de Cartago. Subsecretario de Deportes aclara cuál ha sido el apoyo del municipio al equipo atlético Cartago que toma parte en el torneo de la Primera C. Con más de 1.000 familias beneficiadas, el programa Valle Agro de la Gobernación sigue impulsando la producción agropecuaria. Ampliamos las noticias. Ante la ola de asesinatos que se viene registrando en Cartago y otros municipios del norte del Valle del Cauca, las autoridades de policía han definido la llegada de más personal y también el incremento de los operativos en sitios estratégicos. Con más personal enviado desde el Departamento de Policía Valle y el incremento de los operativos de control, la Policía del séptimo distrito desarrolla acciones para evitar que la ola de homicidios, que desde hace varias semanas se registra en Cartago y la región, continúe. En este momento tenemos un apoyo de 30 patrulleros que nos llegó del departamento. Estamos realizando unos puestos de control esporádicos en las salidas y entradas del municipio. También estamos trabajando con la Sijín y con la Sipol. Importante que la gente cuando conozca estos hechos denuncie inmediatamente con las líneas que tenemos o acá en el distrito para poder dar con la captura de estas bandas delincuenciales que nos están generando estos hurtos. Dijo que también se ha logrado mejorar la seguridad en el corredor vial Cartago-Alcalá y en general en toda la zona rural. Bueno, de esto nosotros estamos utilizando el escuadrón móvil carabineros motorizado que tenemos en Alcalá. Que nos colaboran, pero principalmente estamos dando las coordinaciones con el señor coronel del ejército, del batallón vencedores, los cuales nos prestan esa colaboración de ir hasta Modín, a Coloradas. Ellos son los que en este momento están patrullando estos sectores rurales en las motocicletas que tienen. Ante la queja de un sector de los comerciantes quienes expidieron un comunicado pidiendo apoyo ante el aumento de las extorsiones, el oficial señaló. El comunicado se envió a la CIGIN y a la CIPOL para que fuera investigado porque realmente no he tenido conocimiento de que vaya a suceder o haya tenido acercamiento. La idea de esta semana es hacer una reunión que va a convocar con los comerciantes de la ciudad para poder solucionar este tema y que me digan qué es lo que está sucediendo. Finalmente pidió a la comunidad estar muy atentos y no caer en los hurtos que a través de las redes sociales y teléfonos móviles viene cometiendo los delincuentes, la mayoría de ellos desde las cárceles. Si reciben este tipo de mensajes, ustedes obviamente tienen que generar la duda porque los mensajes vienen de medios no tradicionales o vienen de pronto con etiquetas de almacenes que ustedes ni siquiera han ido. Entonces lo que toca es por favor guardar el pantallazo del número e inmediatamente venir a GAULA porque todo esto se está tratando desde las cárceles. Afortunadamente estas extorsiones y esos delitos informáticos muchas veces vienen de las cárceles. Entonces lo que toca hacer es guardar el número, pues acercarse acá a la Sijín o al GAULA para poder desvirtuar o pues para poder dar de dónde es que están saliendo esas llamadas. A través del programa Rutas Invencibles, la Gobernación del Valle del Cauca viene ejecutando por esos días una importante obra en el tramo de la vía que comunica Anser Manuevo con el municipio de El Cayo. La Ruta Invencible, programa de la Gobernación del Valle, llegó hasta el norte del departamento para realizar obras de mantenimiento periódico en el sector de la cabaña en la vía que comunica desde el municipio de Anser Manuevo hacia Argelia, El Cairo y San José del Palmar en El Chocó. Fran Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle, explicó que las obras que actualmente están en proceso de ejecución hacen parte de los compromisos adquiridos por el gobierno del Valle con los municipios afectados por la pasada temporada de lluvias. Seguimos revisando la estrategia de la Ruta Invencible, el avance de las obras que tenemos en esta vía que nos comunica entre Anser Manuevo y el departamento de El Chocó y los municipios no solamente de Anser Manu, sino de Argelia, El Cairo y San José del Palmar. En ese sector se construye un box culver, el cual evitará que las aguas de una quebrada que cruza por la zona afecten el estado de la vía. En este momento estamos trabajando, gracias al convenio que tenemos con la Federación de Cafeteros, en esta estrategia de mantenimiento periódico en un box culver, que es fundamental para garantizar este corredor. Aquí se está trabajando en una estructura de contención de gaviones revestida completamente en concreto. Nos permite entonces darle un manejo para que el agua que viene por esta vertiente se pueda encauzar y no afectar en nada el tránsito de la vía. Con lo cual seguimos fortaleciendo esta gran estrategia de la Ruta Invencible por el Valle. Esta importante obra también permitirá el paso normal de los vehículos que se movilizan hacia Argelia, El Cairo y el departamento del Chocó. Este es un recorrido por otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Con el fin de aportar a la disminución de los siniestros viales, los días 5 y 6 de octubre se desarrollará en Cartago una jornada de capacitación a todos los actores viales por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bueno, a raíz del convenio que se firmó el año pasado con la agencia de la Secretaría de Tránsito del municipio ha recibido una cantidad de beneficios, pero hemos estado pidiendo e insistiéndole a la agencia que requerimos una capacitación a todos los ciudadanos. De manera que para los días 5 y 6 de octubre se ha programado la Ruta Nacional de la Seguridad Vial que básicamente consiste en una capacitación en todos los temas de seguridad vial, de manejo predictivo, de manejo responsable en las vías, de conocimiento de las normas de seguridad y sobre todo de cultura ciudadana en el momento de la conducción. Eso se va a llevar adelante esos días, como repito, 5 y 6 de octubre. Las capacitaciones que estoy completamente convencido le van a encantar a la ciudadanía que van a tener un efecto muy grande en el modo de conducción de todos los cartagüeños en las vías del municipio. Un hombre identificado como Edwin Cuartas Velázquez de 39 años fue capturado y enviado a prisión por un juez de control de garantías. El hombre es investigado como presunto responsable del maltrato físico y verbal del que fue víctima su compañera sentimental, presuntamente agredida en el municipio de Caicedonia. Según la investigación, el pasado 12 de septiembre, en una vivienda del barrio Zúñiga, de la mencionada localidad, el imputado habría golpeado a la mujer en repetidas oportunidades y en distintas partes del cuerpo. El supuesto agresor, al parecer, también destruyó una motocicleta de propiedad de su compañera sentimental. La Fiscalía le imputó cargos por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Cuartas Velázquez, quien no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario. Habitantes del sector han hecho un llamado a la Alcaldía de Obando para que se le preste atención a la vía que comunica con el corregimiento de Villarrodas, la cual, por efecto del invierno, se encuentra en pésimas condiciones. La carretera presenta tramos prácticamente intransitables, por lo que el paso de vehículos es casi imposible. Hay muchos derrumbes y las alcantarillas están obstruidas, afirman, al indicar que la población campesina es la más afectada. La Secretaría de Educación está invitando a los docentes públicos y privados a participar del segundo encuentro pedagógico regional, que contará con la participación del pedagogo Francisco Cajiao, el cual tendrá lugar este viernes 23 de septiembre a las 7 y 30 de la mañana en el Coriseo de la Isleta. Este evento es gratuito para todo el sector educativo, docentes del sector público y privado de Cartago y del departamento del Valle del Cauca. Vienen maestros del Gajem número 8, maestros de Institutos de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, ya que la conferencia del doctor Francisco Cajiao es un aporte muy importante para la educación del país. El doctor Cajiao es un conferencista, un pedagogo de talla internacional, ha sido columnista de diferentes medios de comunicación, participante activo en el programa del Magisterio y en muchos programas de investigación de universidades que se dedican a este tema de la educación. En esta ocasión la conferencia es una perspectiva de lo que serán los próximos 10 años en la educación de Colombia. Una nueva dotación más cómoda y más segura identifica ahora al personal operativo de la empresa de energía de Pereira. Esta nueva dotación tiene características ignífugas, brindando más seguridad, resaltando los colores representativos de la empresa azul y naranja, así como brindar más identidad para que puedan ser reconocidos por los usuarios cuando acudan a su sector a realizar sus labores. La directora del partido de la ULA, exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, estará en Cartago este jueves, donde se reunirá con la militancia del partido para definir estrategias de cara a las elecciones locales que se cumplirán el próximo año. La dirigente tendrá encuentros con los líderes de Cartago y varios municipios del Norte del Valle, de quienes escuchará sus propuestas para el futuro del partido frente a las elecciones de octubre de 2023. También ampliará conceptos en torno a la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo del Nuevo Gobierno. Ya estamos de regreso con más noticias NBC. Por tercer año consecutivo, la Secretaría de Salud Municipal desarrolla en la ciudad de Cartago las Olimpiadas de Salud Sexual y Reproductiva. Previo a lo que será la jornada central del próximo fin de semana, se han dictado charlas y talleres dirigidos a los jóvenes previniendo los embarazos en adolescentes. Este fin de semana, varios jóvenes, hombres y mujeres, tendrán a su cargo el cuidado de los bebés robots. Por tercer año consecutivo se realizará en la ciudad de Cartago el programa Olimpiadas de Salud Sexual y Reproductiva, mediante las cuales la Secretaría de Salud Municipal crea conciencia entre los jóvenes sobre la importancia de llevar una sexualidad responsable y prevenir embarazos en los adolescentes. Nosotros, desde que empezó la administración, hemos estado haciendo las Olimpiadas de Salud Sexual y Reproductiva, este ya es el tercer año, donde ha sido muy satisfactorio para nosotros cómo ver que cada año en los diferentes barrios, en las diferentes jornadas de salud que hacemos, las Saludes Contigo en tu Barrio, se nos acercan padres, se nos acercan jóvenes, donde nos dicen que quieren participar en esas Olimpiadas. Este año los cupos se llenaron muy rápido porque es la motivación que tienen no solamente los jóvenes, sino los padres. De igual forma, nosotros desde el Plan de Intervenciones Colectivas siempre visitamos las diferentes instituciones educativas donde se dan estas charlas, no solamente de prevención del embarazo, sino prevención de las infecciones de transmisión sexual, porque lo que queremos es que los jóvenes tengan una sexualidad responsable. Las Olimpiadas comenzaron con varios talleres sobre lo que representa tener un bebé a temprana edad, dirigidos a los jóvenes que manifestaron su deseo de participar en la actividad. Donde durante 20 horas, los jóvenes, que este año fueron 27, porque son jóvenes, niñas y niños, pues de los ambos sexos, se les dan una serie de talleres con unas charlas y unos cursos del manejo de la sexualidad, de todo lo que tiene que ver las infecciones de transmisión sexual, hasta cuánto cuesta financieramente tener un bebé. La parte central tendrá lugar el viernes, cuando los jóvenes, mujeres y hombres, recibirán un bebé robot al que deberán cuidar y atender durante todo un fin de semana. Y es una experiencia maravillosa, porque el bebé robótico, desde que usted lo carga, se asemeja a todo a un bebé real. Los jóvenes van a tener esta experiencia con este bebé robótico durante todo el próximo fin de semana, donde el bebé más o menos necesita 63 atenciones, entre cambiarle el pañal, darle comida, darle el remedio para la fiebre, sacarle los gases, bueno, todas las actividades normales de un bebé. De acuerdo con los resultados de los años anteriores, los jóvenes una vez pasan por esta experiencia, que no es fácil, adquieren mayor conciencia sobre la responsabilidad que implica ser padres tan jóvenes. donde cuando uno hace el pre-test antes de entregar el bebé, un porcentaje alto quiere ser padres a temprana edad, pero cuando ya se entrega el bebé, ellos casi al 100% ya no quieren ser padre a temprana edad, porque cambia la percepción. Nosotros siempre lo hemos dicho, para los que somos padres, tener un hijo es un regalo maravilloso, pero tenemos que saber a qué momento debe llegar. Las Olimpiadas de Salud Sexual y Reproductiva hacen parte este año de la proclamación de la Semana Andina para la prevención del embarazo en adolescencia, que busca impulsar el descenso de la fecundidad en la infancia y la adolescencia en los países del Pacto Andino. Y también lo que queremos es trabajar arduamente en la prevención, para que a los jóvenes no se les trunquen sus sueños, no se les trunquen sus proyectos a temprana edad. El titular de la Secretaría de Paz del Departamento del Valle del Cauca, Orlando Riasco, se expuso en la Asamblea del Departamento cuáles han sido las inversiones y las acciones hechas por esta dependencia en favor de las víctimas del conflicto. El Secretario de Paz Territorial y Reconciliación del Valle del Cauca, Orlando Riasco, su campo, resaltó que los programas de la dependencia se han ejecutado en más de un 90% y que los proyectos más importantes para destacar son los productivos, porque generan ingresos, permiten modificaciones de vida y participación de la actividad política. Durante su intervención en la Asamblea Departamental, hizo referencia al trabajo que en favor de las víctimas ha realizado el departamento, el cual en los últimos dos años y medio ha invertido un total de 122 mil millones de pesos y ha apoyado a 184 mil víctimas del conflicto armado. Por ejemplo, el departamento del Valle del Cauca obtuvo la calificación de certificación ejemplar durante tres años consecutivos, desde la administración de la doctora Lilian Francisca y esta actual administración. Es una certificación del orden nacional que hace el Aguari por la política de víctimas del departamento del Valle del Cauca, lo que tiene que ver con la asistencia y la atención, por lo que tiene que ver con todo el tema de reparación individual, retorno y reubicación, restitución de tierras y fortalecimiento institucional y por los sistemas de información que hemos desarrollado en los diferentes municipios. Las inversiones en favor de las víctimas del conflicto armado han permitido que las personas tengan más oportunidades, evitando así los desplazamientos masivos. La política de víctimas no solamente se desarrolla con los recursos de la Secretaría de Paz, sino que es articulado con todas las dependencias del departamento lo que hablamos con Valle del Valle del Valle del Valle. El año pasado hubo un recurso adicional de 500 millones de pesos que la gobernadora señaló para apoyar esas iniciativas productivas de parte a las víctimas del conflicto armado. El Pacto Vallecaucano por las Víctimas es una de las mayores inversiones con cerca de 35 mil millones de pesos anuales. En esa misma política de víctimas, que es el primero que hemos hecho, se firmó el Pacto Vallecaucano por la población víctima del conflicto armado, que es una inversión en el cuatrenio de 135.000 millones de pesos, estaba proyectado para ese momento, pero va a ser superior en el cuatrenio porque, digamos, en el PAP hemos logrado invertir 122.000 millones de pesos de parte del gobierno para netar a las víctimas del conflicto armado. Apoyamos la estrategia del gobierno nacional que quiere la paz total, pues eso no solo permite recuperar el territorio, sino que no haya más víctimas, disminuyendo la violencia y que haya más inversión social, precisó. Nosotros queremos apoyar al gobierno nacional en el tema de la implementación de la paz total, en la implementación de los acuerdos de paz. Es necesario que se ejecute, que se cumpla la palabra dada por la institucionalidad, por el gobierno, a las víctimas, a los reincorporados, a todas las personas que están afectadas, porque eso resolvería muchos de los problemas que tenemos en el país. Para esta bancada es muy satisfactorio su informe. Yo creo que, digamos, que nos hemos contextualizado de todo el gran trabajo y esfuerzo que ha realizado la señora gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y por su intermedio, que es el ejecutor de estas políticas, creo que no nos resta sino decirle gracias a nombre de las víctimas, gracias por tener siempre esa disposición. ¿Por qué? Porque esta asamblea tiene que ser protagonista de los diálogos regirales. Porque esta asamblea ha sido víctima del conflicto. Y porque aquí no ha venido nunca, los señores de la FARC no han venido aquí a pedir perdón a esta asamblea de donde nos sacaron a los diputados, doctor Orlando. Ellos tienen que hacer aquí un acto de desagradio con la asamblea y con la dirigencia política. El debate fue promovido por la bancada del partido de la U, de la cual hacen parte los diputados Manuel Laureano Torres Moreno, Ramiro José Chausen Restrepo, Rodrigo Guzmán Dávila y Juan Carlos Rengifo Arboleda, al igual que Hugo Perlaza y Javier Enrique Galeano. Presentamos a continuación nuestra sección La Gobernadora en el Norte. El Valle del Cauca será epicentro de la primera Cumbre Nacional de Cannabis y Cáñamo 2022. Este evento, que busca avanzar hacia la industrialización del sector, se llevará a cabo el próximo 10 y 11 de noviembre. La Cumbre Nacional del Cannabis en su primera edición tiene como objetivo principal aportar a la construcción de la cadena productiva de cannabis medicinal e industrial de Colombia. Este encuentro es de suma importancia porque reunirá a todos los sectores de esta industria, desde el cultivador, el empresario pequeño, mediano y grande, hasta el consumidor final. La primera Cumbre Nacional de Cannabis y Cáñamo abordará el panorama actual y las proyecciones de la industria desde varios campos del conocimiento, por lo que se desarrollará en cuatro agendas. La legislativa, la académica, la institucional, que contará con la participación del INVIMA y entidades que explicarán a los empresarios cómo se avanza en la conformación de la cadena productiva, así como la agenda cultural, para conocer cómo se trabaja esta planta. Las cuales aportan al desarrollo de las políticas y programas nacionales. Además, apoyaremos a las empresas y emprendimientos a través de las muestras comerciales. Para el ingreso a este evento se deberá llevar alimento para perros o gatos y así apoyar la Donatón Salvando Huellas, que se llevará a cabo el fin de semana del 20 de noviembre. Gracias por continuar con Noticias CNBC. Tras terminar la fase de capacitación, los gestores de equidad de género del Departamento del Valle del Cauca han comenzado un recorrido por diferentes municipios de nuestro territorio. Se busca implementar acciones de prevención y atención de las violencias basadas en género. Con estos mensajes que desmitifican el amor romántico y que dan pistas para identificar los signos de alerta sobre violencias basadas en género, inició la toma de los gestores y gestoras de equidad de género de la gobernación en los municipios del Valle. La primera parada fue en Cali. Esta flor que hemos construido con los gestores, con las manos de los gestores, donde hablamos de siete mitos y siete realidades. Cada mito, voy a dar un mito, por ejemplo, habla sobre solo quienes se casan se aman realmente. Mediante esta pregunta hacemos una dinámica con las personas en que intervenimos y la realidad de ese mito es que no todas las relaciones de pareja terminan en matrimonio. La convivencia requiere respeto, comunicación e inteligencia emocional. La entrega de violentómetros y los juegos de preguntas y respuestas alrededor de la pirinola de los micromachismos también hacen parte de las estrategias pedagógicas para promover el respeto por la vida y la integridad de mujeres y población LGTBI. Las mujeres cocinan mejor que los hombres. ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? Falso. La habilidad de cocinar no está asociada al sexo. Que si la mujer es la que limpia, el hombre no puede cocinar. Entonces todas estas anotaciones nosotros las vamos dinamizando con la persona que estamos interveniendo y hacemos una prevención. Los gestores y gestoras de equidad de género también le recordarán a la ciudadanía los servicios de atención desde la Gobernación del Valle para víctimas de violencias basadas en género, entre ellos el canal de psicoorientación virtual 602-620-3580 para activar la ruta de atención. El subsecretario de deportes de la ciudad de Cartago, Sebastián Varela, dio respuesta a una inquietud surgida por parte de varios futbolistas integrantes del equipo atlético Cartago que toma parte en la primera C. Ellos dicen que necesitan más apoyo del municipio para continuar en el torneo, ya que de su propio bolsillo han tenido que poner recursos para poder asistir a los compromisos. El subsecretario de deportes de la ciudad de Cartago, Sebastián Varela, dio respuesta a través de Noticias NBC a una denuncia hecha por los jugadores del equipo atlético Cartago que toma parte en el torneo de la primera C del fútbol colombiano, en la cual manifiestan que por falta de apoyo del municipio no cuentan con los recursos para representar a la ciudad y que en varias ocasiones han tenido que poner de su propio bolsillo para poder viajar a disputar los encuentros. Este fin de semana recibimos esa denuncia por parte de algunos deportistas y del club atlético Cartago algo que nos sorprende por diferentes situaciones. Hay un desconocimiento frente a la ley sobre la conformación del Sistema Nacional del Deporte. El Atlético Cartago es un club privado en el cual el año pasado se hubo un acercamiento para generar unos patrocinios, se estaba realizando esa articulación. Bueno, sabemos que en lo público todo es un poco complejo y al momento que ya estábamos próximos a generar el tema de los recursos, el equipo quedó eliminado de la fase final del torneo de la primera C. Para esta segunda fase, por ser un club privado y por nosotros encomendarnos todos los juegos departamentales, no había recursos para tal para continuar con estas fases nacionales. Sin embargo, los propietarios, los socios, continuaron ellos con su propio dinero y demás con los demás patrocinadores realizando este torneo. El subsecretario aclaró que el equipo sub-17 sí ha sido apoyado con recursos, pero en el Atlético Cartago, por ser un club privado, por ley no se pueden hacer inversiones. Al nosotros no tener un compromiso como tal, sí hubo un apoyo a la categoría sub-17, los cuales se desplazaron para la ciudad de Bogotá en el primer partido de la fase final, apoyándolos con unos recursos, desde la alcaldía municipal, desde la gerencia en Cartago, desde la subsecretaría del deporte con cuatro millones de pesos, algo que les iba a incentivar para su pasadilla allá. Lo mismo, lo que no ocurrió con la primera C. ¿Por qué? Porque no era un compromiso como tal. Son empresas privadas, son organismos privados que ellos mismos deben generar una planificación para sus desplazamientos. Les damos un ejemplo común. Ahorita el Deportivo Cali pasa por un muy mal momento, en el cual no es la obligación ni de la ciudad de Cali, ni la Secretaría de Deportes como tal, a generar ese recurso. ¿Por qué? Porque el club deportivo es una entidad privada, es una empresa privada, en el cual ellos mismos deben buscar los recursos para generar esa planificación deportiva. Y agregó que el equipo de la primera C ha recibido del municipio otro tipo de apoyos. Como tal, no hay un compromiso de ley en el cual se debe. Sin embargo, también hay unos compromisos que se realizan. Se les hace el acompañamiento con el préstamo del estadio, se les asesora con el tema reconocimiento deportivo, también se les invita a charlas y se capacitan a los diferentes jugadores y equipos que así lo requieran. Esto pasó con la Sub-17, la Sub-17 que es la base de la selección de Cartago, a pesar que no hubo como tal una fuente de financiación explícita, sí hubo un acompañamiento técnico de preparación física para ellos. En el torneo como tal mayores no hubo ese acompañamiento porque es una categoría libre, una categoría que tiene otros compromisos como tal, y en el cual ellos extrañamente realizan esta publicación con este desconocimiento. Incluso se buscaron algunos patrocinadores, pero estos no llenaron las expectativas de los dueños del equipo. Querían un apoyo un poco elevado frente a estos patrocinadores, lo cual ni con las empresas privadas se pudo llegar a un acuerdo y mucho menos con la entidad pública. Terminó afirmando que si bien Atlético Cartago hace un gran esfuerzo por representar a la ciudad, el club está conformado por una minoría de jugadores cartagüeños. En la sub-17, sí, en la sub-17 alrededor del 90% son de la ciudad de Cartago. En la categoría libre, al inicio solo habían 4 o 5 jugadores, cosa que continúa. Ahorita creo que hay alrededor de 5 o 6 jugadores participando, los otros son los de la ciudad de Pereira. El programa Valle Agro de la Gobernación del Valle del Cauca que busca incentivar la producción agropecuaria ha beneficiado este año a más de 1.150 familias, entre ellas varias del norte del valle. Los productores agropecuarios del Valle del Cauca hoy ven en el campo una oportunidad rentable para salir adelante. Los insumos, las herramientas y asistencia técnica brindada a través del programa Valle Agro de la Gobernación han permitido que 1.150 familias campesinas del departamento cuenten con mejores condiciones para trabajar la tierra y comercializar sus productos. Que a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca la doctora Clara Luz Roldán viene liderando unos temas muy importantes para nuestro agro invencible y es así como en esta segunda etapa del programa Valle Agro que es el fortalecimiento productivo y agroempresarial para pequeños y medianos productores agrícolas del Valle del Cauca terminamos haciendo un balance muy importante y es que a través de este gran proyecto se pudo beneficiar a 1.150 familias que hacen parte de 39 asociaciones en 18 municipios. El programa que llega a la zona rural de los 42 municipios ha logrado beneficiar a todo tipo de población, incluidas las mujeres. Lo importante de esto es que aquí participaron diferentes sectores sectores como mujeres rurales, en donde el 30% que equivale a 359 mujeres hicieron parte de este proyecto tan importante, como los jóvenes rurales en donde 115 jóvenes rurales pudieron ser beneficiados a través de este proyecto. Comunidades indígenas, afros, adultos mayores y jóvenes, además de grupos de familias campesinas víctimas del conflicto, hoy tienen nuevos insumos y herramientas gracias a Valle Agro. Como también tenemos beneficiarios de comunidades indígenas, de comunidades afrodescendientes alrededor de 115 jóvenes, como también adultos mayores y productores rurales que ascienden a 395 productores. Ese es el impacto que se dio a través de este proyecto en donde se pudo cultivar diferentes líneas productivas como lo son las musasias de la familia del plátano, del banano, el lulo, cítricos pero también las hortalizas que hacen parte fundamental de nuestra alimentación de los Vallecaucanos. Durante la primera parte del programa se hizo entrega de equipos de trabajos y herramientas. En la segunda parte hubo otros componentes como el marketing donde las asociaciones fueron invitadas a participar de circuitos cortos de comercialización a través de los mercados campesinos. Además, se incluyeron ruedas de negocios y ciclos de asesorías técnicas en articulación con las humatas. Así terminamos esta emisión de Noticias NBC. Un agradecimiento por su compañía. Nos encontraremos de nuevo mañana a partir de la una. Gracias y una feliz tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.